Buenas noches, bienvenido una vez más a Actualidad, este espacio que he realizado para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy conversaremos sobre un tema que involucra especialmente a los habitantes de la zona de Los Santos, pero sin duda de interés para todos. Durante largo tiempo esta región se ha interesado en la búsqueda de alternativas que le permitan proyectarse y convertirse en referencia de desarrollo a nivel nacional, dado el impulso tan importante que la calidad de nuestro café en primera instancia ha otorgado a la imagen de los cantones de Dota, Tabrazú y León Cortés. Desde el año 2015 un grupo de instituciones, asesores, miembros activos de las comunidades y empresas locales han venido trabajando en el plan de desarrollo territorial liderado por un consejo territorial precisamente y colaboradores en cinco líneas estratégicas que pretende finalmente aportar en el impulso que la zona necesita para dar este paso tan importante. Para darnos mayor información al respecto nos acompaña esta noche el señor Paul Macizolano, quien es máster en ciencias empresariales y consultor que ha estado a cargo del acompañamiento a los diferentes actores en este proceso. Paul, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Y gracias por acceder también. Bienvenido a este espacio porque precisamente nosotros queremos darle mayor información a la población sobre este plan de desarrollo territorial que se ha venido pues gestando a lo largo de los años en la zona de Los Santos. Sabemos que el inicio de la semillita se sembró hace aproximadamente 10 años, pero ya de manera formal se ha venido trabajando aproximadamente desde el 2015. ¿Cómo nace la idea, Paul, de desarrollar un plan de este tipo en la zona de Los Santos específicamente? Bueno, muchas gracias Claudia. Mira, yo creo que estas inquietudes siempre han estado en la población de Los Santos. Siempre hemos escuchado nuevas propuestas, nuevas posibilidades, la necesidad de búsqueda de nuevas opciones. Entonces llega el momento donde todas esas preocupaciones se canalizan, en este caso a través de las cooperativas, el liderazgo de COPE Santos, y se empiezan a realizar una serie de reuniones para conocer precisamente esas inquietudes, escuchar a los actores principales en un proceso de desarrollo territorial. Y entonces es así como se le va dando forma al plan, a través de foros y talleres empezamos a desarrollar nuestra propia misión, visión, los valores del proyecto. Y como vos bien lo mencionabas, pues son los mismos actores los que han desarrollado las líneas estratégicas, ¿no? Hacia donde queríamos avanzar y hacia donde queríamos entrar nuestro proceso de reflexión estratégica, ¿no? Con respecto a este tema de desarrollo territorial. Al momento de iniciar este programa tan importante, ¿cuáles son los principales aspectos económicos, sociales, culturales que ustedes identificaron y que iban a ser como la matriz sobre la cual iban a trabajar el plan de desarrollo? Claro. Común a este tipo de procesos, hay factores que los podemos encontrar también en otras latitudes. La zona de los santos no escapa a esos fenómenos sociales. ¿De qué estamos hablando? De pobreza, de concentración de la riqueza, de falta de oportunidades. Y a la zona de los santos también tenemos que agregarle el tema de la fuga de talentos. Es una preocupación y todavía sigue siendo una preocupación latente. Latente. Precisamente porque solemos creer que la riqueza de esta zona es el café. Y no, la riqueza de esta zona son las personas. El talento, lo que hemos podido desarrollar y conocer a través de estos años en los diferentes cantones que han representado el proyecto. Y es que está claro porque el café ha sido pues el producto estrella, ¿verdad? Ha sido lo que inicialmente ha dado el impulso para el desarrollo en la zona, pero no es ni el único producto y pues obviamente eso sin talento y sin el deseo de trabajar de la gente y desarrollarse no nos habría llevado tan lejos como hasta ahora se ha logrado. Así es. A partir de ese diagnóstico que ustedes hacen, ya cuando identifican estas tal vez debilidades de eso, estas oportunidades de mejora en la zona, ¿cuál es la estrategia que siguieron para empezar a elaborar el plan? Bueno, realizamos una propuesta técnica de los contenidos que teníamos que desarrollar en el plan. Como te dije, todo inicia con el tema de la misión, la visión, los valores, la definición de las líneas estratégicas, los coordinadores de esas líneas estratégicas y a partir de ahí a realizar diferentes planes ya concentrados en cada línea. ¿Para qué? Para obtener como producto final una serie de proyectos estratégicos que son necesarios ir desarrollando. Algunos pues requieren de más tiempo y más recursos, otros son un poco más factibles de ir desarrollando, ¿no? Pero la idea es tener un orden también, un orden conceptual, un orden lógico para que todo vaya marchando de la mejor manera posible. Sin duda alguna este plan de desarrollo territorial se podría constituir entonces en una herramienta de la que los mismos habitantes, tal vez no precisamente los actores que están involucrados en este momento en el proceso, sino que los mismos habitantes podrían echar mano para, bueno, pues para ayudarse, para colaborar entre sí, para realizar encadenamientos incluso productivos y sacar al final lo que se quiere, que es como sacar un producto, que la zona de Los Santos sea como un producto, una referencia a nivel nacional con respecto a desarrollo. Es correcto. Sin duda alguna queremos saber más sobre este plan, así que yo le invito para que usted se quede con nosotros en Actualidad y regresamos en unos breves minutos. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en Compañía de Actualidad. Estamos conversando esta noche con el Máster Paul Macizolano, quien es especialista en ciencias empresariales y ha realizado el acompañamiento a los actores involucrados en el Plan de Desarrollo Territorial para la Zona de Los Santos. Antes de irnos a cortes comerciales, conversábamos Paul sobre toda la gestión de la idea, cómo se ha ido involucrando la gente en este proceso y ahora quisiéramos también, después de que usted nos ha dicho cuál es la realidad que ustedes identificaron para elaborar el plan, conversar un poco sobre la idiosincrasia tan particular que existe en esta zona, que es principalmente el monocultivo del café y todo el desarrollo que se da a partir de él, que no es malo, pero que aún sigue siendo muy arraigado en ese sentido y muy exclusivo también. Y los localismos, esa idea localista de cada uno de los cantones. ¿Cuáles son sus sensaciones más allá de esta realidad? ¿Qué piensa usted al respecto? Tocas algunos puntos bastante sensibles del proyecto. Efectivamente, es lo primero que encontramos nosotros con el diagnóstico previo, ¿no? Pudimos imaginar que sí existe un gran arraigo de las personas, de la población hacia la Zona de Los Santos, un gran sentido de pertenencia, un sentimiento muy amplio de preocupación sobre la situación de la Zona de Los Santos y también una ignorancia, ¿no? De volver en algún momento a aquella época dorada de los Land Cruiser de los ochentas y estas cosas, ¿no? Palabras de la gente acá del pueblo, ¿no? Del pueblo. Y el tema, el problema es que cuando empezamos a definir la Zona de Los Santos, cada quien interpreta la Zona de Los Santos a su manera. A su manera. Y sí que hay una visión localista que se ha mantenido a través de la historia, ¿no? Y quizás ahí es donde radica los principales desafíos de la región. Un proceso de desarrollo territorial, hay que apostar fuertemente por los encadenamientos productivos, hay que apostar por temas relacionados con empresa conjunta, hay que apostar por los clúster, un clúster del café, un clúster tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. La colaboración municipal, por ejemplo. Bueno, el rol que juegan los gobiernos locales en estos programas es fundamental y en esta zona también tenemos el liderazgo empresarial de las cooperativas. Y lo vuelvo a repetir, gracias a ese empuje de Cope Tarazú, de Cope Dote, de Cope Santos, es que esto se logró echar a andar. Son elementos sumamente sensibles en el desarrollo y en el alcance de los objetivos estratégicos. Importantísimo, porque no precisamente el hecho de que la gente se identifique plenamente con el cantón al que pertenece, ¿verdad? Es un asunto negativo, sino que más bien es tomar eso, que de mi cantón es una fortaleza y entonces lograr amarrarlo con las fortalezas de los otros cantones para precisamente surgir todos de una manera más pareja, por así decirlo. Sí, hay un mix muy interesante de fortalezas y debilidades y yo creo que la clave es esa. Nos unamos o nos unimos precisamente para suavizar un poco esas debilidades, poder fortalecerlas y también para potenciar nuestro talento y por ende tener mayor oportunidad, mayor acceso a nuevas ideas, a trabajar en temas de innovación, de emprendizaje o emprendedurismo. Precisamente ahora que menciona usted ese asunto, ¿cuáles son las oportunidades, así como puntualmente, que usted logra identificar y que nos van a permitir potencializar ese desarrollo café en la zona? Aquí hay un tema tradicional, la zona de los santos es gente emprendedora por su propio carácter, por su forma de ser, por su estilo de vida, por la historia. Creo que si algo trajo aquí el café bueno es ese sentimiento de lucha, de salir adelante como de lugar en las buenas y en las malas. Entonces yo digo que ahí lo que tenemos es un diamante en bruto. Esto hay que pulirlo, exponenciar, dotar a la población de ciertos instrumentos técnicos para que puedan irse desarrollando, acompañarles en la creación de nuevas empresas, en el fortalecimiento de las empresas que ya han echado a andar. Usted mencionaba ahora también el asunto de la fuga de talentos. Indudablemente en esta zona tenemos muchísima gente formada técnicamente ya a un nivel superior y esa podría ser entonces una oportunidad también, ¿verdad? Buscar cómo dejar a esa gente acá, que no se nos vaya y entonces cómo ellos pueden aportar insumos para precisamente potencializar ese desarrollo. Sí, yo creo que así como ha cambiado la sociedad, ha dado pasos adelantados en temas de tecnología y desarrollo, pues la zona de los santos no es la excepción. Y entonces tenemos una nueva generación que está demandando nuevas actividades, poder impactar en la zona de los santos a través de otras actividades que no necesariamente estén relacionadas con el cultivo y la producción del café. Y si es así, tenemos una población joven muy interesada en generar valor a través de esa actividad. Es decir, canalizar esfuerzos hacia cuestiones más específicas, dotado de altas cuotas de innovación. Repito, aquí si hay algo que sobra es talento y ganas de hacer las cosas. Entonces, de eso es lo que tenemos que aprovechar. ¿Cuáles son las acciones que se propone el plan de desarrollo territorial para llegar a lograr este objetivo que se ha propuesto? ¿Las acciones más puntuales, las líneas estratégicas? Sí, cada línea estratégica, así rápidamente podemos hablar de innovación, de infraestructura, de turismo, ambiente y energía, una línea especializada en el café y otra línea de desarrollo humano. Cada una de las líneas tiene un proyecto clave, transversal. Entonces nosotros, precisamente aprovechando ese tema de lo transversal, es que también tomamos la determinación de que hay que, tomando en cuenta que tenemos recursos y capacidades limitadas, pues de concentrarnos en cuáles son los de mayor impacto. Hemos analizado la posibilidad de crear una universidad cooperativa. También queremos apostar por el desarrollo de una unidad especializada en emprendizaje o emprendedurismo, que sirva de acompañante a todas esas personas que quieren iniciar con sus proyectos personales, convertirse en sus propios gerentes, sus propios administradores de sueños, de ideas. Y también seguimos con la idea de que la unidad comercializadora de café puede también tener un impacto importante en la región. Sí, esa es una fortaleza que tampoco podemos menospreciar. Por supuesto. Claro que hay que diversificar, claro que hay que innovar, pero hay que reconocerlo, es una de nuestras principales fortalezas. Es correcto. También tenemos proyectos en el tema de turismo, turismo. Necesitamos hacer estudios para ver si el modelo de Airbnb, por ejemplo, que tanto éxito tiene en otros lugares, podría ser. ¿Por qué? Porque en algo estamos claros. Sabemos qué tipo de turismo no queremos en la zona de Los Santos. Queremos un turismo sano, un turismo que sea muy, muy, muy responsable con el ambiente. Entonces, en esa línea, bueno, estudiar modelos. Como te digo, se ha mencionado el tema del Airbnb. Habría que hacer los análisis, a ver. ¿Qué tanto se puede implementar? ¿Qué tanto podríamos? Sí. ¿De qué forma podemos darle una cara distinta para no ofrecer más de lo mismo? Y siempre cuidándonos en el tipo de turismo que queremos. Un turismo familiar, ante todo. Queremos que nos visiten familias completas. Sí, que se logre también que sea sostenible y que se logre un desarrollo también de la mano, como usted lo mencionaba, de las familias y de la mano con la idiosincrasia propia de la gente de la zona de Los Santos. Eso es muy importante y muy valioso que este estudio también, este plan, lo contemple. Nosotros vamos a volver después de unos minutos, don Paul, para que usted nos converse más sobre este plan. Y a usted la invitamos para que continúe acá con nosotros en actualidad. Ya volvemos. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar con nosotros en su programa Actualidad, conversando con el señor Paul Mací Solano, máster en ciencias empresariales, quien ha trabajado arduamente con todos los actores involucrados en el plan de desarrollo territorial para la zona de Los Santos. Ya hemos visto, Paul, un poco, pues, un poco, no, más bien, en gran medida, cuál es el proyecto que se tiene entre manos con este plan de desarrollo regional, cómo han colaborado diferentes actores, cuál es el principal impulso que lleva este plan. Y quisiéramos ahora saber en qué estado se encuentra, en este momento, en qué estado se encuentra el plan. Bien, un poco para recapitular. Hace un año nosotros iniciamos con un apoyo financiero del Banco Popular a través de Fodemipime. Y bueno, esa ayuda fue lo que permitió precisamente darle ya una estructura, un impacto muchísimo más importante al proyecto. Empezamos trabajando en cinco fases o cinco bloques. Los hemos ido desarrollando todos cabalmente y actualmente nos encontramos ya en la fase final. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, echar a andar los proyectos. Como te digo, tenemos recursos y capacidades como en todo tema estratégico, tenemos recursos y capacidades limitadas. Entonces, queremos enfocarnos en dos, tres proyectos de impacto. Para ello también es necesario, pues, el músculo financiero. ¿Qué es lo que hemos querido hacer en la fase final? Estructurar los proyectos, delimitarlos, cuantificarlos, hacerles un pequeño análisis cualitativo también. ¿Para qué? Para poder ofrecerlos y pedir un poquito de financiación, apoyo. Apoyo financiero para ahora sí empezar a realizar. Claro, que es un proceso que incluso va desde estudios de factibilidad hasta ya una posible implementación. Claro, claro. Según la línea estratégica, estamos hablando de estudios de viabilidad, de factibilidad, de impactos. Hay una serie de cuestiones técnicas ahí que se requieren, ¿no?, para irlos moldeando. Y, bueno, esperamos que ese sea el camino que vayamos a seguir y que podamos seguir nosotros trabajando y acompañando este proceso que también para nosotros ha sido de un gran aprendizaje, ¿no? Poder compartir, conocer gente de tanto valor, ¿no? Gente tan compenetrada, tan preocupada por la realidad nacional y por la realidad regional, es impresionante. Y que es un instrumento muy importante porque ahora yo pensaba, bueno, también depende, ¿de qué depende que se implemente? Bueno, ya usted nos lo menciona, de que se pueda obtener un apoyo financiero que entonces permita también implementarle en todos los ámbitos, realizar estudios y demás. Pero también sería un modelo que, si se realiza de manera exitosa, se podría replicar en otras zonas de las regiones, pues acá más cercanas y a nivel del país. Sabemos de casos exitosos en otros países en los que una zona en particular se ha proyectado de una manera que hasta se utilizan como centros especializados para educación en desarrollos regionales y entonces eso sería algo importante que la zona podría lograr a partir de este esfuerzo que están realizando, bueno, tanto usted como todas las personas que están involucradas, cooperativas y demás instituciones de la zona. ¿Quién será entonces la persona o la institución responsable de coordinar este ya proceso que sigue a partir de ahora? Bueno, esperemos que continuemos el equipo que hemos estado hasta el momento. Como te digo, hay que tocar algunas puertas, ¿por qué no? Puertas del pasado. Si hay gente que todavía sigue creyendo en el impacto de este tipo de proyectos, que nos den esa ayuda financiera, ese impulso. Al final, lo más importante ya la zona lo tiene. Tiene las ganas, vuelvo a repetir, tiene el talento, tiene ese deseo. Recordemos que ya ahora hablar de crear relaciones de ganar-ganar es un término que ya está en desuso. Ahora tenemos gente que tiene un deseo de crear valor compartido. Esa es la clave. Y cuando usted habla de crear valor compartido, tenemos que hablar de cohesión, tenemos que hablar de visión, de liderazgo, pero no un liderazgo para cada cantón. Necesitamos un liderazgo con visión, con visión de la zona, con visión de territorio, un elemento clave en este tipo de procesos. ¿Cuál es el territorio en el cual yo quiero generar impacto? Hay que insistir, no hay que bajar los brazos. Siento que hemos avanzado. Yo puedo ejemplificar el tema de las cooperativas. Me encanta cuando me envían fotos y veo las tres camisetas de las cooperativas ahí mezcladas, Cope Tarazú, Cope Santos y Cope Dota. Aquí estamos, estamos trabajando. Eso es un mensaje, ya eso es un paso. Eso hace unos años, eso no se veía. No se veía y ustedes saben muy bien que ahora se respira un aire distinto. Las nuevas generaciones vienen impulsando esa necesidad de colaboración, de alianzas estratégicas. Repito, el tema de la empresa conjunta, los encadenamientos productivos, crear valor compartido es la clave de sostenibilidad para llevar a cabo este tipo de proyectos. Se está empezando a tener una visión diferente y a tener una apertura también en ese sentido, que es un aspecto también, pues, importante rescatar, ¿verdad?, en este momento. Por supuesto. De todo lo que se plantea en este plan de desarrollo territorial, ¿a qué se le daría mayor prioridad en el caso de que sí se logre conseguir este impulso financiero para desarrollar? Es esencial, y lo vuelvo a repetir, transversar el tema de la educación y la formación. Y de la mano con esos dos elementos, el emprendizaje o el emprendedurismo. Hay que apostar por nuevas formas de creación de empresa, con visión, con sentido, siempre con esa prima de crear valor compartido para mis clientes, para mis grupos de interés en general. Esta es una pregunta un poco difícil. Yo sé que si no se tiene el recurso en este momento, pues, también es difícil de responder. Pero, ¿tienen ustedes más o menos una idea a partir de cuándo, a partir de qué momento en el tiempo podrían los habitantes de la zona de Los Santos empezar a ver productos tangibles? Bueno, dentro de poco, yo esperaría que ya estemos haciendo el cierre formal de todos estos cinco bloques estratégicos de pensamiento y reflexión estratégica que hemos llevado a cabo. Y a partir de ahí, daríamos paso ya al seguimiento puntual de cada proyecto. Entonces, yo creo que este mismo año ya podríamos al menos contar con un proyecto iniciado. Al menos uno. Al menos iniciar con uno. Claro, y estamos conscientes de que es sumamente difícil también. Pero ir viendo ese proceso también es importante para que la ciudadanía se vaya identificando. Así que ojalá que se pueda materializar. Sería una pena que todo el trabajo que se ha realizado acá para atrás quede solamente en el papel. Así que, bueno, esperamos que se pueda. Sí, yo creo firmemente que se va a hacer. Ojalá. Y me veo mucho tiempo más acá, en la zona. Para mí es un honor estar acá. Para nadie es un secreto que es una gente distinta. Se siente, se siente un calor humano distinto cuando uno ingresa a la zona de Los Santos. Y eso lo digo desde San Pablo, León Cortés, Dota, Tarra Sur, todo. Bueno, eso es un factor positivo y qué bueno que también la gente se entere de eso, ¿verdad? De cómo nos perciben afuera. Para finalizar, pon un mensaje final con respecto a este plan y con respecto también a los aspectos que ustedes han considerado vitales para desarrollar. Quizás hacer un llamado, ¿no? Hemos sufrido ahí quizás con algunos actores que han estado de manera intermitente. Y esto es un tema de las personas. Es que yo no sé si todo el mundo acá es consciente del potencial que tienen. Y que esto no es un proyecto nuestro. Esto siempre ha sido un proyecto que han manejado las personas y se ha depositado a las personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente se implique, se identifique, se acerque, que rompamos esas barreras que tenemos allá y acá y estas cuestiones y que de verdad podamos avanzar con una gran visión. Claro, y que colaboremos. Y que colaboremos. Bueno, Paul, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta noche. Sin duda alguna, este es un tema que da incluso para más. Tal vez en otra oportunidad podamos ampliarlo con respecto a, ojalá en algún momento podamos bien conversar sobre la implementación que se esté dando ya del plan. Así que, muchas gracias por habernos acompañado y por ampliarnos tanto con respecto a esto. Evidentemente, este es un esfuerzo que requiere el aporte de toda la población, ¿verdad? Es importante reconocer, sin embargo, el trabajo que este grupo de personas han estado realizando desde hace bastante tiempo. Y además, como siempre, tratamos de incentivar desde este medio, aportar desde el espacio o área de cada uno de nosotros para que el desarrollo de cualquier región, de cualquier idea productiva, sea una realidad. Yo le agradezco a usted también su compañía y recuerde la retransmisión de este programa el domingo a las 7 de la noche. Le esperamos en Actualidad el próximo jueves a las 6. Buenas noches. Actualidad.